¡Suscríbete al canal! ¡Casa Cantantes Kids! Donde ellos deciden si estos pasan a la siguiente fase o no. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde el barrio Belén tenemos a una nueva participante. ¡Suscríbete al canal! 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 Adonación, del tiempo. Sé que lo podés lograr, pero hace falta más trabajo, práctica. Así que puedes seguir, seguir practicando, seguir ensayando para una próxima oportunidad, ¿viste? En este caso, yo no te puedo decir que sí porque hace falta trabajo para que puedas estar dentro del programa, ¿viste? Quiero saber, Linda, ¿cuánto tiempo duraste preparando esta canción? ¿Por qué la escogiste? O sea, todo. Cuéntame, por favor. Esta canción, pues, me gusta. ¿Te gusta? ¿Y cuánto tiempo duraste preparándola para la audición? Una semana. Una semana. ¿No has tomado clases de canto, cierto? Bueno. No. Pues es que yo también tengo que decirte, se nota mucho en la afinación. O sea, yo te escucho y cuando ya tenía, yo no tengo para darte mi peso, pero sí, estabas en otro tempo, lo que dice Moncada, estabas en otro tempo. Y la afinación, que es lo principal. Si tú afinas un poquito, o sea, no, si afinas bien y de pronto el tempo se te va un poquito, no es tan, no es tan, tan, tan delicado como la afinación. ¿Sí me hago entender? Yo quisiera, no sé si de pronto tengas preparada otra canción, de pronto la hagas mucho mejor, la hayas ensayado un poquito más. ¿No te gustaría de pronto cantarnos o algo, a ver si nos convence de pronto? Y hasta hoy, he decidido seguirlo intentando. Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor y mi peor pecado al estar contigo. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Bueno, yo sí tengo que decirte, es súper necesario que tomes clases, no necesariamente que tomes clases, pero sí que te prepares más. Puede ser con videos de YouTube, puede ser con un profesor, puede ser en una academia, no importa. Y acá San Jorge y Ocaña Talent va a ofrecer un taller para los chicos que quieran, tal vez, obviamente, mejorar en esos aspectos para que estés pendiente y hagas parte. Yo lo que te puedo decir es eso, tenemos un problema grande ahí con el tiempo y con la afinación. Entonces, nada, mi recomendación es que mires videos en YouTube, si no tenés como la oportunidad de dar una profesora, puedes mirar videos en internet. Si tus papás te pueden dar la clase, mucho mejor, que sea presencial, que puedas tener a la propia al frente, que te diga cómo mejorar, que te ponga los ejercicios, etc. Yo también tengo que darte un no, gorda, y me parece que necesitas prepararte mucho más, pero pilas, pilas. No desfallezcadas porque el que quiere puede, ¿vale? Estás hermosa. Sí, estás muy linda. Para adelante, a seguir luchando por los sueños. Sí. Mucho estudio y mucho juicio. Chao, papá. Chao, linda. No importa, Paola, mira, lo importante es que cantaste, que te enfrentaste a este reto y nosotros te vamos a ayudar con la Fundación Ocaña Talent para que hagas el taller y para que sigas puliendo tu talento. Aquí, delante de las cámaras del Canal Comunitario TV San Jorge, queda el compromiso de seguir puliendo el talento de su pequeña con Ocaña Talent. Gracias a todos y pues siempre la seguiré apoyando, no importa, pero a mí siempre vas a ser ganadora, ¿viste? Y así es la vida. Unos continúan, otros van a prepararse, pero lo importante es que la esperanza nunca se pierda. Tener en cuenta que apenas lleguen acá, es el momento en que se inscriban a todos nuestros reality y casacantantes, ya son todos unos guerreros profesionales y talentosos. Así que vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. El turno lo tiene ahora acá en Casa Cantantes, Diana Carolina Rodríguez, de 12 años de edad, del barrio El Atillo. Voces que encantan y atrapan la atención, todo aquí en este espacio cultural de Azucap TV San Jorge de 30 años, en alianza con la Fundación Ocaña Talent. Voces que encantan y atrapan la atención, todo aquí en este espacio cultural de Azucap TV San Jorge de 30 años, en alianza con la Fundación Ocaña Talent. Voces que encantan y atrapan la atención, todo aquí en este espacio cultural de Azucap TV San Jorge de 30 años, en alianza con la Fundación Ocaña Talent. Voces que encantan y atrapan la atención, todo aquí en este espacio cultural de Azucap TV San Jorge de 30 años, en alianza con la Fundación Ocaña Talent. Pues ella sabe que el mensaje que yo siempre le he dado es que su papito desde el cielo está aquí, con ella apoyándola, que siempre ha sido su ángel, porque desde que nació estuvo ahí. Dios se lo llevó, pero aquí está. Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco y te acurruco, yeee, no hay nadie como tú, tú. ¿Con el collar de Perlas Finas? Sí. ¿Pero te sabes esa canción, sí? No, casi no me la sé. ¿Has escuchado de Fallon Camargo? Sí. ¿Has escuchado de Fabio Trillo? Sí. ¿Has escuchado de Moncada? Sí. Pues llegó el momento de que vayas a conquistar a estos jurados, pero siempre está esa tía que nos acompaña y nos ayuda a salir adelante. Cuéntenos, ¿cómo fue que usted se dio cuenta de este realito? La verdad, no sabía. Ella me llamó, me dijo, tía, te necesito. Y yo, uy, ¿cómo así? Me dijo, no, tía, es que me presenté y tengo que presentarme en un realito. Y yo, mínimo de baile, porque a ella le gusta bailar. Cuando me dijo, no, tía, voy a cantar. Yo como que, yo quedé sorprendida porque con ella, pues, desde chiquitica, que mi hermano falleció, vivió conmigo, la enseñaba a bailar. Nunca la escuché cantar. A tu papito, en memoria de él, con el favor de Dios, que lo tiene descansando en su santa gloria. Y yo sé que desde allá te va a apoyar. ¿Listo? Vamos con todo, entonces, venga, yo me voy con ella. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo quiero tu vida, yo la quiero en la mía. Ay, yo no sé cómo quererte, con las ganas que te tengo. Ay, yo no sé cómo quererte. Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pase el cuerpo a tuyo y a tu ti. Casa Cantantes. ¿Qué te pasó? Yo estaba nerviosa. ¿Estás nerviosa? Ay, pero por favor, si tenés todo para estar ahí parada. Si cantás otra cosa aquí frente a nosotros, ya más relajada, tranquila. Ya más, sí, más relajaditas. Dale, dale, otra, otra. De una, ratito. Hoy vengo, vengo decidida, porque te quiero, te quiero para mí. Y aunque no salgan las estrellas esta noche, quiero ser que te lo diga. Es el amor de mi vida. Vengo, vengo decidida, porque te quiero, te quiero para mí. Y aunque no salgan las estrellas esta noche, quiero ser que te lo diga. Es el amor de mi vida. Que nadie que me diga que ando mal de la cabeza. No, no. ¿Por qué nunca imaginé querer así de esa manera? Casa Cantantes. Diana, yo te quiero preguntar. ¿Vos has visto clases de canto? ¿Te has preparado de alguna forma? No, es primera vez. ¿Es la primera vez? ¿Y por qué te dieron ganas de venir a presentarte a Casa Cantantes? Pues, porque quería. Y pues, pensé que era una oportunidad. Claro que sí, siempre es una oportunidad. Bueno, Diana, el reality está muy concurrido. Han venido muchos niños y han venido niños que llevan cantando desde los cuatro años, ¿me entiendes? O sea, hay mucha competencia en el programa. Y está claro, yo creo que para los tres, que necesitas prepararte. Necesitas prepararte mucho porque, pues, pararse ahí no es fácil. Ya te diste cuenta de que no es fácil. Y hacerlo bien, controlada, consciente de lo que estás diciendo y cantando, es aún más complejo. O sea, implica, perdón, es que esto es como una madera ahí como que... Son muchas cosas las que... Son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta y presentes en el momento de cantar. Y eso necesita disciplina. No solo en la cantada, también en la expresión corporal, también en las tensiones, también en todo lo que implica el instrumento del canto. Yo digo que no estás preparada todavía. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, ¿cierto? Pero te invito a que te prepares. Porque si tuviste las ganas y el coraje de pararte aquí, es porque lo querés. Porque en tu corazón es algo que querés lograr como persona. Entonces, yo te invito a que lo intentes y que lo busques con disciplina, ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo con Fallon. Siento que te falta mucha preparación. Lo que puedo decirte es como aconsejarte que, no sé, practiques mucho más en tu casa, en el frente al espejo. Para adquirir más confianza con vos mismo. Para que todas estas cosas las rompas en el momento de enfrentarte en una oportunidad como esta. Porque como vos misma lo dijiste, es una oportunidad, ¿cierto? Entonces, uno tiene que sacarle el máximo a las oportunidades. Y si no te preparaste lo suficiente, eso quiere decir que te falta más estudio y más cosas. Y ya vos misma te diste cuenta. Entonces, pues nada. Eso es lo que te podemos decir. Y eso es lo que te puedo aconsejar. Que ensayes muchísimo. Practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, Diana. Queremos contarte que si querés seguir cantando, si te gusta realmente esto. Te va a ver San Jorge y Ocaña Talent. Les va a brindar un taller a los chicos que tal vez les haga falta un poco más de preparación. Para que ahorita estés pendiente. Que ya, pues con tus datos y eso, ya van a gestionar para que puedas ser parte del taller. Muchas gracias por venir. Y con todo, nena. Es una oportunidad que te disfrutaste. Y que aprendiste. Y que para la próxima, pues si no volvés a intentar, sé que vas a hacerlo mucho mejor. Ya tenés la experiencia. Ya tenés todos estos comentarios. Ya te vas a ir para tu casa más como con cosas en la cabeza. Que vas a poder prepararte. Vas a decir, no, bueno, tengo que mejorar esto. Esto me dijeron esto. Para la próxima oportunidad que veas que se te presente. La vas a poder disfrutar mucho más. Y sacarle mucho más uva a las oportunidades que te va a ir dando la vida. Grabate, grabate cantando, grabate, escúchate. Muchísimas gracias por venir, guapa. Gracias. Chao. Y este es el comienzo. Hay muchas cosas que vienen. Van a ser cosas hermosas. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradecida con usted por haber traído a esa pequeña acá de mostrarnos todo ese amor. Muchas gracias por haberla invitado a ella hasta acá. Este es el comienzo. Aquí vamos con todo. Pues así es el reality. Nada, lo importante es que ellos se atrevan a venir hasta acá para demostrar todo. Esas ganas, ese amor, ese compromiso que tienen por su carrera, por su vida profesional y su vida personal. Así es la vida. Entonces vamos a seguir disfrutando de todos estos desenlaces y recibimientos aquí en Casa Cantantes Kids. Y continuamos con las emocionantes audiciones aquí en Casa Cantantes Kids. Es la hora de ver la presentación de Dana Catalina Sánchez. Residente en el corregimiento de Buenavista, llegó a las audiciones de Casa Cantantes directamente al Colegio José Ucevio Caro. Casa Cantantes Kids. Vamos a seguir promocionando el arte y la cultura de todos nuestros niños. Y en este momento desde el corregimiento de Buenavista, nuestro municipio de Ocaña, llamamos a Dana Catalina. Es un sueño que pues hace mucho tiempo pues esperado. Nosotros como familia la hemos apoyado mucho en este proceso del canto. Estaba tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. ¿Te sientes nerviosa, ansiosa? Pues la verdad las dos cosas, pero cuéntanos cómo está todo por allá en el corregimiento de Buenavista. Está súper bien, haciendo mucho frío como siempre, pero muy bien, gracias a Dios. Talento es lo que hay, nada que hacer. Sí, siempre talento. Vamos a invitar a tu prima. El apoyo que nos puede faltar, incondicional. Cero nervios, ya sabes. Confío en vos misma. Entonces vamos a representar a tu corregimiento de Buenavista. Vamos adelante con todo ese ánimo a disfrutar aquí en Casa Cantantes. Estaba tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. No, 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 no. Caminando en una cuarta, viendo el precipicio. Tú eres la causa de todo mi delirio. Esa que te toca, dile que no la envidio. Porque ya no me duele lo que cambia ahora sí. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol. Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor. Y virarte, pero se fue el barco. Sus cientos las boté con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco. Fue cogiendo color y por eso te recalco. Que se te hizo tarde, hace ratos se fue el barco. Ya juntos las boté con todo y el marco. Ahora son noches de gangueo. Ya no son de llanto y si es fácil me caí, más fácil me levanto. El pajarito vuela. Vete, vuela muy alto. Porque yo no te quiero ver ni en pintura. Casa Cantantes. Hola, Linda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Dana. Yo quiero decirte algo muy específico. Que me parece que podrías trabajar en tu voz. Me gustó tu estilo. Me gustó la fluidez con la que cantaste todo el rato. Me gustó. Además porque no tenemos muchos exponentes de la música urbana, ¿no? Aquí en el programa y pues eso también me gusta. Yo siento que estás haciendo algo con tu voz. Que es maña y no parte de tu estilo, ¿sí? O sea, como que es un automático que estás haciendo. Pero puede no ser muy positivo para tu instrumento porque a largo plazo puede traerte problemas, enfermedades en las cuerdas vocales. Y es cantar con la laringe abajo, ¿sí? Engrosar así la voz. A veces uno lo puede hacer como parte del estilo, ¿sí? O sea, a veces se puede utilizar como herramienta. Ya va. Pero lo estás haciendo absolutamente todo el tiempo. Entonces ya en ese sentido le estás poniendo una tensión a tu laringe. Si de pronto no será como la tonalidad de pronto de la canción. ¿Tú tal vez? ¿Puedes cantar otra canción? Sí, dale. Yo sí te sentí como que todo el tiempo ibas abajo y no sé si de pronto lo... Algo que suba. Algo que suba un poquito. A ver cómo te va. Ya nos dimos cuenta que tenés un rango vocal grave bien. Pero quiero de pronto, no sé, Moncada y Fallon, yo quiero escucharte como algo que tu voz salga un poquito más aguda. No sé si conozcas tu registro, hasta dónde pueda llegar. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estás, si algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Bueno, Dana, este... No, mira, mira que sí tiene la tensión en la boca, en la laringe, digo. Y como tenés esta tensión, tu laringe está como si la estuvieras agarrada en una jaula. Automática. Ahí, como una hacia abajo. Y por eso te toca hacer el apoyo. Para hacer los agudos, te toca hacerlos en la nariz y te sale nasal la voz. Es por esto, porque tenés la laringe muy abajo. Puedes buscar de pronto en YouTube cómo cantar sin la laringe abajo. Tal vez de pronto sale algo quien quita. No, sí, eso te va a salir muchísimo. Pero pues es de trabajo, es de trabajo un poquito. Pero no, pues de resto a mí me gustó mucho y pues yo te doy mi voto, es un sí. Gracias. Siento que estás más segura en los bajos. Siento que te mueves muy bien por los bajos. Claro, lo tienes claro. Y lo tenés claro, exacto. Lo tenés ahí automático, como dice ella. Y ahí enjaulado, ahí lo tenés. Entonces, a mí sí me gustaría que rompieras eso. Que le quitaras el candado a la jaula y dejaras salir eso y experimentaras y exploraras tu cuerpo, tu rango vocal. Porque ahí nos demostraste que si te pones juiciosa a trabajar las notas altas y eso, puedes hacer cositas muy bonitas. Y a trabajar en falsetes y cositas que son una mujer. Y te van a salir muy bien porque tu registro se presta para eso. Por eso también como que me asombró cuando la escuché tan grave y yo como que ¡uy! Sí. ¡Wow! Te vas a abrir un mundo de posibilidades. Pero para mí, también te doy el sí. Pero quiero que te comprometas en eso. Quiero escucharte la próxima con una canción que te quede mucho mejor. Que se pueda lucir más tu voz. Sí. De pronto, con cositas más altas. No tiene que ser toda la canción por allá, botada. Pero sí con cositas que... Pero sí que te exija un poquito al menos en explorar tu voz y en crecer. La canción que trajiste no te exige tanto. Lo hiciste muy bien, pero sí me gustaría que la próxima, ya que te doy el sí. Obvio, y el flow y la vaina. Y si te vas a mover en el género, trata también de traer una propuesta con tu vestuario totalmente diferente. Un poco más urbana, un poco más listo. Entonces, pues para mí también es un sí. Así que, felicitaciones. Una cosa con esto del vestuario. No es verte más adulta, ¿no? Tienes 14 años y eso es lo que tenés. Pero sí de pronto, accesorios. No sé, algo que te haga ver más producida, más lista para la tarima. Exactamente. Y mirar ese tipo de cositas. Nunca da, ¿qué dicen? Pues ya le dieron el sí, muchachos. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa para la próxima audición. Pero no tienes nada por decir, Lara, nena. Esperemos a ver qué pasa para la próxima audición. Listo. Bueno, nos vemos en la próxima, Rona. Él como que nos quedó muy convencido. Sí. Pero ojo, vamos entonces a convencerlo. Es tu trabajo, es tu trabajo. Entonces, vamos a convencerlo. Momentos emotivos. Estamos vibrando de alegría, ¿cierto? Sí, estoy muy, muy feliz. Mil y mil felicidades a seguir mejorando, a seguir practicando. Esto cada día se va poniendo mejor y mejor y mejor. Así que sigamos aquí, modo Casa Cantante Esquilas. Hermosas canciones y enormes talentos. Escuchemos a la cuarta participante de este capítulo. Ella es una niña de 8 años de edad, Ashley Coronel, del barrio 9 de Octubre. Desde los 8 a los 15 años, todos los niños que tengan el talento pueden sumarse a Casa Cantante Esquilas. Y hoy vamos a recibir de esa primera fase de 8 años a nuestra siguiente participante. Pues la música es muy bonita para mí. Cantaba en el barrio, en las novenas de Aguinaldos. Entonces, ella siempre era la única del barrio que le gustaba coger el micrófono y cantar los villancicos y todo. Es todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Así que, Ashley, ven para acá. Tiene un nombre divino, único. Pero miren qué bellezura. A ver, una vueltecita por acá. Qué hermosa. ¿Quién te arregló así divina? De tan divina y tan bella que estás. Mi mamá fue la que me arregló. Yo creo que es buen momento de que venga tu mamita, que además viene acompañada de su hermana, Charit. ¿Muy orgullosa de tu hermana? Sí. ¿Y cómo ha sido ese acompañamiento tuyo con el talento de tu pequeña hermana? Pues ha sido un acompañamiento de apoyo y de motivación. Tenemos a la mamita también. ¿Cómo está? Bien, usted. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Muy orgullosa? Sí, muy feliz. Como tu mamita y tu hermanita se fueron, vamos a darnos nosotros tres el abrazo. Es un abracito, un abracito, un abracito. Un abracito de cariño para que te vaya muy bien. ¿Listo? Ahora sí, vete a disfrutar. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos para describirte. Las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia. El que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras. El mejor de todos. Y no puedo... ¡Casa Cantantes! ¡Chiles! ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Michelle, me gustó mucho. Lo hiciste muy bonito. ¿Será que me pueden dejar hablar? ¿Cuántos años tenés? Perdón. ¡Ocho años! ¡Siguen ahí! ¿Tiene ocho añitos? Déjeme, por favor. No me interrumpas, señora. Este, señorita. Michelle. Al principio empezaste un poquito a desfasar el tempo. Lo que marca la canción. ¡Tá! ¡Tá! El piano. Pero cuando empezaste a cantar ya como que ya. Te adaptaste. Y ya te adaptaste totalmente a la canción. Me gustó mucho el timbre de voz, la afinación bien. Muy tierna. ¡Muchísimas gracias! Muy nerviosito un poquito, sí. Se te notaba. Pero de todas maneras, eso son gajes de los vicios, como dicen por ahí. Sí, claro. Eso siempre hay. Entonces, nada. ¡Guapa! Muy linda tu pinta. No sé qué digan por acá mis compañeros, para mí un sí. Así que con todas para casacantantes kits. Estás hermosa. Bueno, ese es el voto de Moncada, ¿no? El de ya te dio un sí. Faltamos Fabio y yo. Entonces, pasé. Ese es el voto de eso, Montre. Sí, ya pasó, mi amor. Usted va a poder ir a con calma. No, ustedes, miren. Sí, a ver qué pasa. Ay, linda, pues yo quiero decirte que estás muy, muy hermosa. Me encanta tu vestido, me encanta tu cabello, tus zapatos. Estás muy linda. Sos muy afinadita. Eso está muy bien. A mí me gustaría que trabajaras de pronto un poquito más como ejercicio, ¿vale? No es que cantas así, no vas a cantar así, pero como ejercicio exagerar las bocas. Vocales al cantar, ¿sí? Eso te va a dar a vos como más amplitud, como más, como que tu instrumento esté más grande, ¿sí? Entonces sale más la voz, se proyecta más lejos, ¿sí? De pronto te puede dar como otras herramientas para que aprendas a cantar con más, como con más versatilidad. Como que puedas cantar otros géneros y otras cosas, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Me hago entender? Vale, pues. Entonces pase. Yo quiero saber. Yo quiero saber, ¿hace cuánto tiempo estás cantando? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Y bueno, ¿cuánto tiempo ensayaste la canción que nos trajiste hoy? Pues... Como hace un mes me la aprendí, no sé. Y la empecé a ensayar anoche. Ah, no, con raso. Póngala a cantar otra. Sí, ¿te gustaría? ¿Podrías cantar otra, por favor? ¿Listo? ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. Cuando estoy contigo, aceleras mis latidos. Me enloquece cuando juegas con mi piel. Y no sé cómo explicarte. Y no sé cómo explicarte que no dejo de adorarte. Eres con quien todo el tiempo yo soñé. ¿Quién aguanta mis caprichos que me llenan de cariño? No me importa si me quedo junto a él. Por eso es que lo amo tanto. Así que importe su pasado. ¡Bravo! Bueno, votemos. Espérate, yo quiero darle un consejito a ella. Es que estoy viendo que tomas el micrófono así. Eso no es una vela. Que la tengas así. Si tuvieras una vela ahí te vas a quemar. Tenés que coger el micro. De frente a la boca. De esta posición, de frente, para que al momento de cantar, toda la proyección, todo se vaya por el micro y para que suene muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno. Que tengas eso muy en cuenta. Y pues, no sé. Votemos, Fabio. Ok, sí. Sí o no, sí o no, sí o no. Pues ponete con raras aquí para que veas que aquí ven esta perita de... Están volando. Bueno, pues... Bueno, no, pues nada. Pues hagámosle. Dejemos la... Ah, y te estamos haciendo sufrir mucho. Sí, yo te voy a un chico. Bienvenida a Casa Cantante. ¡Están sensores! ¡Bienvenida! ¡Felicitaciones, preciosa! Les hiciste muy bien. ¡Chao! ¡Hey, Fabio! ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos le dan plaza aquí? ¡Paso! 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 Feliz, contenta de que se cumpla el sueño de ella. Y lo importante es que vamos a mejorar con Ocaña Talen, con el canal TV San Jorge, para que se vayan a seguir preparando el segundo encuentro aquí en Casa Cantantes Kids. Ese corazón le brinca, Josué. Es impresionante ver a estos pequeños así tan, tan, tan pequeños, pero con ese corazón tan grande. Karen, hemos visto en cada una de las participantes mucho talento, pero sobre todo ganas de triunfar. Y de eso se trata, que cada uno de los niños y jóvenes ganen experiencia de entrada. Esta es una oportunidad para dar a conocer hasta dónde pueden llegar sus cualidades. Muy buenas reflexiones, pero hagamos una pausa y mostremos a las personas y establecimientos comerciales que hacen posible Casa Cantantes Kids. Gracias por ver el video. Y mañana continuamos con las audiciones de la Comuna 3. Karen, ¿sabe que el jingle es bastante pegajoso de Casa Cantantes? ¿Lo has escuchado? Claro que sí. Sueño con ponerle color a un mañana mejor y que los niños canten. Y esto es... Casa Cantantes Kids. Chau, chau. Casa Cantantes Kids. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí, dime cómo haré para defenderme de este frenetí, esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí, ya no puedo dar, ya no puedo dar. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarte con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que nos tenemos, que comemos de una fruta, pero mi vida nos encanta y lo sabemos. Yo necesito a ningún otro Don Juan, que me abra la puerta cuando llego al restaurante, en este mar de ti no necesito más flores. Ya te quiero decir, a mí también me gustó mucho. Está muy bonito tu color de voz. Con un espero vas a marcar en la letra, donde te equivocaste, escuchando, uno es el mejor crítico. Pero lo puedes hacer sola, puedes mejorar, vos en casa. Ay, me encanta, parte de una artista. Sueño con ponerle color, a un mañana mejor, donde los niños canten. Sueño que se escuche mi voz, cantarle al amor, y seguir adelante. Casa Cantantes Casa Cantantes Kids